Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de enero y vamos con el vídeo. Bueno, los primeros libros que he recibido han sido Los regalos de Reyes, que he recibido tres. Por una parte está La cabaña de Natasha Preston, entonces de una lectura conjunta. También está El sótano de Natasha Preston, que son dos libros que tenía bastantes ganas. Y también por otra parte tenemos Las flores del frío, de Silvia Garlandi. Dos libros que intercambian. Fue por una parte Heridas abiertas, de Gillian Flynn, que es la misma autora que Perdida. Este es un libro finito que no conocí, le tengo ganas. Y también tengo Ricky B, una historia oficialmente posible, imposible, de JJ Benitez, un poco de extraterrestres y demás. Esto fue también de un de intercambios. Me hice también con el número dos de Cazadores de Sombras, Ciudad de Cieniza, ya que me acaba el primero. Y estaba deseando leer el segundo, además como veis es un poco tipo holográfico y me encanta. Y me hice también con el tercero y último de la saga de la trilogía del Bactán, que se llama Ofrenda de Termenta, de Dolores Redondo, para ir acabando un poquito sagas. Hola a todos y todas, hoy os trago a la paz del mes de enero y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, uno de los primeros libros que leí fue El mensaje del mar. De César Fernández García, de Editorial Algarjoven, un libro sobre el mal, sobre Satán y todas las fuerzas del mal. Si os encanta todo este tipo de temática, es un libro que me ha encantado. Además se lee súper rápido, ya que es finísimo, apenas 202 páginas. Bueno, otro libro que leí fue en digital, fue Un día más de vida de Amanda Alves. Es un libro muy cortito, que me encantó, ya que mezcla cosas de varias religiones y te hace creer que hay un más allá de la muerte. Y la estudio entre los personajes principales es bastante dura, ya que uno de ellos está muerto y el otro tiene una vida muy dura con un padre alcohólico y me ha encantado. También me he leído El primer y el segundo de Jurásico Total, que es el primero perdido sin Wi-Fi. Y luego tenemos Dinos contra Robots. Me ha encantado, también está muy bien todas las cosas. Además te va explicando todos los términos técnicos, con lo cual no te pierdes para nada. Y de Al, si sois fans de Jurásico como yo. También leí La falsa sonrisa de Mary Julesgat. El sexto tomo de esta colección, que de momento hay 10. Nos cuenta otro caso, el asesinato de un organizador de eventos. Sí que es un libro totalmente predecible, no como los anteriores que había leído, ya que sabemos quién es el asesino prácticamente en las 50 primeras páginas, pero está entretenido. Perdón. El libro que leí, El sentido de un final, de Julian Barnes, es finito. Pensé que me iba a gustar, pero me encantó. Lo único malo que tiene es que no entendí el final. Pero bueno, el resto del libro es muy trepidante y te hace querer ser más. Y bueno, uno de los últimos libros que me he leído este mes ha sido El primero de Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso, de Cassandra Clare, de Editorial Destino. Es un libro que me regaló una amiga, con vampiros, cazadores de vampiros, hombres lobo, magia, un poquito todo mezclado. Y es un libro que me ha encantado y estoy deseando leer la segunda parte ya.